Presentación del funebrero, presentación de la gloria cordobesa jugando en la provincia mediterránea con el arbitraje de Daniel Rafa, 17.000 espectadores, recuerde en este caso en el ascenso en la Argentina solamente con presencia local. El afecto de los hinchas de la gloria para con su técnico, el chulo Riboira recordemos un técnico que le supo dar un ascenso a la máxima categoría de la temporada 2003 y 2004 cruzados los afectos para el chulo porque del otro lado su ex equipo Chacarita veíamos la primera intención, la primera posibilidad en ese disparo de Truchet y el cierre de Pozo una serie de rebotes, la última opción para Wuhan tapando Bernacchia Giovanoli, el técnico de Chacarita tentión, allá el cierre de Syrian para enviar a Caliente al corner Un D-Un disparo de Niguenses el arquero de la pelota Que había, había, había vernacquia, Hacca, cerえる ser maravilloso Carmen garda pues quien se consaclara El reglamento la revederemos La gente del equipo cordobés La imagen del Riboira Un rito anulado para instituto Aquí vamos a ver en la reiteración El... de... 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 de Wuhan, que se ve claramente, que se vio la mano de Romero previamente, termina anulando a instancias de su asistente el árbitro principal, Daniel Rafa, el juez en este partido en la provincia mediterránea. Va a llegar el tanto de la apertura, inaugurado por Chacarita, en este caso, a través de Cristian Milla. Y vamos a ver que en esta jugada, cuando veamos la reiteración, hay una infracción, no cobrada y no observada por los árbitros en el partido. La mano de Figueroa previamente, el abrazo de los muchachos de Giovanoli, ahí estaba. Y por último, aprovecha la asistencia para anotar el primer tanto, Milla, a los 24 de ese segundo tiempo. Poco iban a disfrutar los hombres de Chacarita ese primer tanto, porque iban a pasar solamente 60 segundos. La baja, el Miliki Jiménez, finalmente dispone del remate Neri Lima, el número 8 del equipo cordobés, que de esta manera le daba justicia a lo que era el trámite del partido. Era el resultado empatado en uno. A los 33 va a ser expulsado Alcaraz. El número 3 del equipo fune obrero, la roja que le muestra finalmente Rafa, faltaban 12 minutos. Eso fue aprovechado en el intento, por lo menos, del equipo local, a la hora de buscar la victoria. El cabezazo al lado del palo de Saad, cuando lo había bajado Miliki. Préstele atención a esta acción, es impresionante cómo se termina salvando el equipo de Chacarita. Cabezazo en el travesaño previamente de Saad. Aparecía Rillo y salvando.